Desde la quinta venimos a donde quiera andamos, porque somos espadas, niños malos, donde será nos paramos por una gran familia Brooklyn Barrio, para niñas malontas, la quinta venida, para la famosa inquieta dice para el jefe de jefes, para el zaka, dice para el montana, el perro, el cholo, bonquiquis, camarón, grillo, niño caso, trevi, muñeca, las niñas malas, la risa y la güera, y la smiley por supuesto para mi chamaca de la inquieta, años de ser compañera, muchísimas gracias este es todo, yeah, para mi chamaco El Nesco yeah, ahí está para mi chamaco El Nesco, que hoy nos acompañe en esta fiesta, bienvenido chamaco, para toda la banda, compañero, que de aquí no nos veo, porque tengo una luz verde que me está apuntando la cara, y de verdad que no nos veo desde ese lugar, pero bueno, hagan llegar sus saludos aquí en la cabina de sonido, para que nos podamos saludar, y su no nos viene grabado, aquí en la grabación que queda para la historia de Cumbana, esta noche continuamos, más música esta canción, esta canción que me llegó desde Puebla, y quiero dedicarla para todos los senos, para esta grabación que apoya bastante Cumbana desde hace más de ocho años, casi nueve, el grupo jalado, que canta el aniversario, me regaló una melodía, y bueno, con esta canción voy a hacernos bailar el tema, se llama La Cumbia de Rosa Púrpura y esas patronas traicioneras, traicioneras, mentirosas, mala mujer, ah pero mamacita que chingote empieza la guitarra, esa noche, escúchalo, con niña presente, Zafelis Hidalgo, Colonia Mago, traicioneras, gran familia de corazón, la banda Callejero, esa noche me pedí. Llorando te fuiste, pero no dijiste, que era falso aquel amor, ajá, soy Latin Boy, nunca lo niego, el engaño y tu traición, con la conga, mis manos no dijiste, que era falso aquel amor, viste el rojo, detective, que chino y el travieso, nunca imaginaba, para el choque, que era tu traición, coño, todos los que van de los hoy, Rosa Púrpura, Rosa Púrpura, la miserable fue tu amor, flotó un día, tira mi barrio, tira mi saludo, es tu traición, paíso niños, niños malos, Rosa Púrpura, tu ruptura, tu ruptura, tu ruptura, tu ruptura, tu preséntese hoy, Son Champard, Brooklyn Mario. Aiza para el Trevi, para el Camarón, para mi chamaco Monquiquis, Casper Lombrizas a México, el güero Grillo Rana, Sacas, el Niki Chacas, Monqui, Lundi, niño, de la tuna, Patravesa y el Chopo, Lagi Triste, Lágrimas y el Diablo, Chirri, esta noche para, S. Morelos, Joker, Sombra, Sardilla, Midrio, Milagro, S. O. C. Coro, Milagro, para Spiders, Zapito, Monqui, Grifo, Silvia, Merro, Chino, Tímido, Lalo, el Cholo, y la Desmadronza, que era falso aquel amor, para Zapito y el Niño, y Siguerrillas, que te adoraba, ahí en las rocas, el engaño y tu traición, ahí se me saludó, llorando te fuiste, pero no dijiste, Cholita la Bella, San Luis, de Guiroñonca, Es que te amo, familia con guiso, que imaginaba, mi chamón con sombra, yo hice, traición, Rosa púrpura, rosa púrpura, miserable fue tu amo, del zorro, de Nielsi, ya venimos, llegamos a la punta, es tu traición, a felicitar, cumana, la rosa púrpura, en su metodos aniversario, el corazón, magnífico de la cumbia, lo de un día, es inquieto más que, Rojas, 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 Paúl Galindo, David, y Beto Junior, Poncho Penes, Ivani, Memo Mix, esa para el chino, Esos magníficos de la cumbia, Esos amores, Tom, 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 Tomores, Para que lo bailes hoy, Esa noche, cumbana, Para el nubo, Domi, cumbana, Grupo Jalado, Oye, Oye, bueno, que sabor, Hermana Jeltsi, El Wembley, El famoso cancido, Atisco Puebla, Siempre cumbana, gracias, Jalado, Jalado, Yo no dijiste, pero no dijiste, que era falso aquel amor, Dice como Alejandro Viles, no te vas a fallar, Que te adoraba, La banda, Y nada, Sacrónimo Caleras, Traición, Ya estamos aquí, Mickey Spine, Guasos, Chase Germán, Que era falso aquel amor, Jody Michael, Gary Bocholo, Que te adoraba, Sacrónimo Caleras, El engaño y tu traición, Rosa Púrpura, Rosa Púrpura, Miserable fue tu amor, Si regresamos, Floreo un día, Floreo un día, Calota que te adiós, Es que nos trajo Dios, Y si no, Rosa Púrpura, Rosa Púrpura, Es que estoy con él, No tiene, No, Ni Odrín, Floreo un día, Floreo un día, Libres Puebla, La ilusión, Gina del Piao, Con penasas para ellos, Esos amores, Para que lo bailes hoy, 22 aniversario, Cueva, Con valor, Música, 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 Se va Ya tenéis que salir A Nueva York llegamos Con compadre nos reportamos Ese Gansel y dos Ese Papuanas a México Un chingo de compadazos Compadre Yeah Continuando más fuerte a los mexicanos para las cenas hoy